Hoy te vamos a explicar Tiene Delito Una guía del mejor cine, sus grandes héroes y sus villanos Si lo pensás bien, el cine tiene delito El conflicto es lo que hace avanzar a la historia Entonces, ¿por qué no hacer un libro que hable sobre el delito? O sea, es re loco, porque el libro Conductor es el delito Es una herramienta narrativa trascendental La mejor herramienta y la más usada en el cine Ya por el título en sí mismo te das cuenta que el recorrido que hace por la historia del cine Es de un enfoque bastante original o bastante particular Ya que además cruza todos los géneros No es algo particular de un género, sino que está en todos lados Un valor interesante agregado que tiene este libro Son las ilustraciones hechas por el mismo autor Que le dan una riqueza bastante particular Porque todas esas imágenes son hiperrealistas Mira, mira El delito no deja de ser el argumento más utilizado en el cine Vaya, no encuentro fallas en su lógica Es un repaso ágil y dinámico por todo el cine Géneros, subgéneros y películas En las que el delito obviamente está presente Es un libro bastante particular y difícil de conseguir Pero si lo llegas a conseguir es un libro excelente para tener de referencia Al momento de escribir un guión o investigar un poco sobre personajes Es un lindo libro tener a mano Para empezar a repasar los grandes personajes de la historia Que te pueden inspirar en tu historia Sobre qué es lo que vas a contar El delito no deja de ser una gran herramienta dentro del storytelling ¿Por qué digo que está bueno tener un libro de esta referencia? Porque maneja muy bien los estereotipos de personajes Dentro de la historia del cine Y obviamente todos los tipos de personajes que están involucrados en el delito Policías, atracadores, justicieros, ladrones Shereys, vampirescas, trepas, monstruos, héroes, villanos Secuestradores, estafadores, ladrones, etcétera, etcétera, etcétera ¿Cómo venimos con los redes de señas? Mira que estamos a mitad de camino No te olvides de darle like si este material te está siendo útil Oblígame perro Ahora sí, seguimos ¿Ahora qué? Podríamos decir que este libro es un homenaje a los personajes, géneros y estilos Es muy interesante este libro porque trabaja muy bien los clichés utilizados dentro del cine Narrativamente creo que no está mal caer a un cliché Siempre y cuando no pierde el espíritu del personaje que vos querés crear Pero es muy importante para el espectador Tratar de encasillar correctamente ese personaje En ese estereotipo o cliché o concepto cultural sobre ese personaje Está buenísimo este libro porque te desarma todos los argumentos de forma completa Analiza el papel definitivo que tiene el cine dentro de la cultura Y también como lado extra que a mí me resultó súper interesante Es que está lleno de curiosidades y anécdotas propias de esas historias del cine Está bueno porque conoces un poquito más a los directores Un poquito más a los actores Y todas las cosas que sucedieron detrás de esa película que estamos viendo Es muy completo y exhaustivo Conseguir este libro es un gran hallazgo Así que gracias Fernando Marañón por este hermoso libro Y por este homenaje que haces del cine de una manera muy particular Para que no te olvides el delito es uno de los grandes argumentos usados en el storytelling Pero para seguir acompañando tu viaje Acá al costado te voy a recomendar la lista de reproducción Con todos los videos que tienen que ver con storytelling Así no solo te quedas con el delito Sino que aprendes de otras cosas más referidas al storytelling Nos vemos en un próximo video She'll be back She'll be back She'll be back